Bueno pues continuamos con la traca final, ya tenemos por aquí Oriol, que anda por ahí, nos falta Guijarro, Alex, Guijarro Pedrano supongo ahora, bueno pues nada, comenzamos con la traca final, a ver, tenemos ahora en condición a Adrián Sarducci, él es comentarista internacional, él hace, bueno suele estar en Rusia Today, os recomiendo ese canal, seáis capitalistas, comunistas, da igual, como dicen la verdad de los americanos, no de los rusos, pues viene muy bien, porque nos cuentan muchas verdades, hablan del asunto extracorrestre, inclusive, etcétera, y él es comentarista de esa televisión, también tiene un estudio de televisión, él está en la televisión en su país, él es de Argentina, es escritor, periodista, investigador, especializado en el análisis de las estructuras del poder económicas y financieras de la globalización, pues bueno, conductor de televisión y editorial en distintos programas. Como él sabe más que nosotros de las conexiones online, nos dijo, mira Miguel, hagamos lo siguiente, yo te grabo, os grabo un vídeo en el plató de televisión nuestro, así para que me veáis fantásticamente bien, y si os da tiempo me llamáis por teléfono por si hay alguna pregunta, y digo, pues mira, la verdad que da gusto trabajar así de profesional, porque la verdad que nos ha mandado un vídeo, bueno, dirigido a nosotros, de 18 minutos solamente, vale, entonces si nos da tiempo luego le llamaremos, y si podemos contactar, y si no, pues bueno, la verdad que el vídeo merece la pena. Así que lo vamos a poner, y bueno, si queréis darme un abrazo, le dais, pero no lo va a escuchar, así que, como queráis, también, por lo lado, ¿eh? Bueno, cuando vea el vídeo sí lo verá. Así que, sí, quitamos esto, ponemos volumen bien, que lo dejamos bien, y vamos para allá. ¿Qué tal amigos de España? Un especial saludo desde Buenos Aires, en la República Argentina, especialmente a Miguel Celades, que ha organizado este espléndido congreso que sé que están llevando a cabo en estos momentos en España, y lamento mucho que no he podido estar con ustedes personalmente, pero al menos lo vamos a hacer por este medio, para acercar algunas ideas de por dónde vamos rumbeando aquí en la República Argentina. Les estoy hablando desde los estudios de TLB1, aquí en Buenos Aires. Me ha pedido Miguel que haga unas breves, comparta con ustedes unos breves comentarios sobre el sionismo. Y sobre el sionismo creo que es muy importante abordar este tema claro e importante, de una forma llana, de una forma equilibrada, de una forma bien informada, de una manera muy respetuosa, pero hay que abordarlo sí o sí, porque se ha transformado en un eje determinante, no sólo para los eventos que ocurren en Medio Oriente, sino también para eventos que están ocurriendo en mi propio país, por ejemplo, con los atentados terroristas terribles cometidos contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina, en el año 1994. Nosotros partimos de la siguiente base, que para evitar confusiones, que podrían ser injustas, hay que distinguir claramente entre cuatro categorías. En primer término, la etnia judía, de una enorme antigüedad, un grupo muy pequeño, no más de 16 millones de habitantes en todo el mundo, pertenecen a la etnia judía según sus propias cifras, apenas representan el 0,2% de la humanidad, o sea, el 99,8% de la humanidad no es judía. Nada que hablar de ellos. La segunda categoría, la religión judía. Si hay una religión que tiene más de 3.200 años, si hay una religión que no es intrusiva, es la religión judía. Que en pleno siglo XXI alguien se atreva a discriminar a otra persona por su religión, a mí personalmente me parece una canallada y una estupidez. Máxime, insisto, es una religión no evangelizadora, no intrusiva, jamás va a ir un judío a golpearle su puerta, como hacen algunas evangelistas, para tratar de convertirlo. De ninguna manera. Con lo cual, tampoco es un problema para nada religioso, y esa es una categoría que hay que tener muy en claro. Tercera categoría, el sionismo. Un movimiento político ideológico, fundado en la segunda mitad del siglo XIX por Teodoro Herzl, por León Pinsker, que tenía un objetivo muy concreto, que era la conformación de un Estado soberano para reunir a los judíos que estaban disgregados por todo el mundo. Tercera categoría, a la cual nosotros sí nos vemos obligados hoy a combatirla, debido a la manera como presenta sus intereses y los ejecuta en todas partes del mundo. Y la cuarta categoría, el Estado de Israel, una nación soberana, creada en 1948, a la fuerza obligada, desplazando a los palestinos de su tierra y, en realidad, impuesta a través del terrorismo, porque había cuatro grandes organizaciones terroristas sionistas. Irgun Zvai Leumi, dirigido por Menachem Begin, quien luego sería primer ministro. El grupo Stern, dirigido por Yitzhak Shamir, que luego también sería primer ministro de Israel. El Lehi y el Hagana, que en 1948 se fusionan para crear el ejército del Estado de Israel. De manera que es muy importante tener siempre en claro estas cuatro categorías, la etnia, la religión, la ideología sionista y el Estado de Israel, porque quienes promueven los poderosos intereses del sionismo en todo el mundo, hoy tratan de poner todo en una misma bolsa, para que cualquiera que se oponga al Estado de Israel o al sionismo, automáticamente lo puedan acusar de antisemitismo. En rigor de verdad, las organizaciones sionistas están enquistadas muy profundamente dentro de las estructuras de poder públicas y privadas en muchos países, notablemente en Estados Unidos, notablemente en Francia y en otros países de Europa, notablemente en mi país, la República Argentina, y en otros países también de Latinoamérica. Operan en una suerte de web, en una suerte de telaraña, en una red, conjuntamente con otras instituciones, ONG, organizaciones no gubernamentales, lobbies, grupos de presión, operan con entidades como la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, pero también operan con los grandes multimedios en Estados Unidos y en Europa, pero también operan mancomunadamente con los grandes bancos, Goldman Sachs, Warburg, HSBC, Citicorp, etc. Lo hace en esta red de poder que conforma lo que son los que dirigen las grandes multinacionales, los grandes bancos, los medios de difusión, puestos clave en los distintos gobiernos, las universidades y también ciertas organizaciones multilaterales como el Banco de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y otras entidades afines. ¿Qué pasa? El sanbenito que se coloca para cualquiera que quiera desenmascarar, desentrañar, divulgar la manera como operan, de una manera muy novedosa, casi sin precedentes, los intereses del sionismo y los intereses que promueven el Estado de Israel, cualquier crítica automáticamente le ponen el sanbenito de antisemitismo. Antisemitismo. Observemos también esto porque es muy importante. Semitas son los hijos, en la Biblia, de Shem, uno de los hijos de Noé. Y de Shem descienden los semitas, que no son solamente los judíos, también son los árabes, muy notablemente son los árabes. Los palestinos, descendientes de los cananitas, es un pueblo semita. Lo mismo los sirios, los libaneses, los iraquíes, los libios, los egipcios, desde luego. Y solamente una parte relativamente pequeña, los judíos sefarditas, descienden de los semitas originarios del Medio Oriente. La clase dirigente judía y sionista, mayormente no es ni sefardí y por ende no es semita. Es básicamente Ashkenazim. Los Ashkenazim son los que luego se transforman a través de Alemania, en la clase dirigente europea, de los judíos europeos. Ahora fíjense una cosa, los Ashkenazim descienden de una suerte de imperio centroasiático, conocido como los casaríes. Esto lo describe muy bien un escritor judío, Arthur Kessler, en un libro que se llama La décimo tercera tribu, que vale la pena leerlo. Ese imperio centroeuropeo, hacia el año 800, se encontró en la disyuntiva de que tenía que adoptar una religión. El cristianismo en Constantinopla los quería convertir al cristianismo. El califato de Bagdad los quería convertir al islam. Y para no dejarse fagocitar ni por cristianos ni por musulmanes, en masa sus líderes decidieron, los líderes de los casaríes, convertirse al judaísmo. Y a partir de ahí nacen, después a través de migraciones, a través de Rusia, Polonia, Ucrania, hasta llegar a Europa Occidental, nacen lo que son los judíos Ashkenazim, que tienen una particularidad, ojos claros, pelirrojo e inclusive rubio, son lo que diríamos, ya que usan un vocablo tan antiguo como semita, son adios. Con lo cual, esta es una terminología del siglo XIX, adios y semitas, que yo creo que en pleno siglo XXI hay que abandonarla definitivamente, porque es anacrónica y por ser científicamente prácticamente insostenible. Pero en definitiva, ya que los sionistas insisten en hablar de antisemitismo, los verdaderos descendientes de los semitas son los pueblos árabes. Y la clase dirigente judía son adios, son casaríes, son pelirrojos de ojos azules, son de pestes blancas. Con lo cual, fíjense el sinsentido, el verdadero antisemitismo terrible que el mundo hoy ve, ha sido el perpetrado por Estados Unidos en Irak, o el perpetrado por Estados Unidos y la OTAN en Libia, o el que se perpetra actualmente en Siria, o el que lleva adelante la clase dirigente israelí. Mírele bien el rostro, por favor, a Víctor Lieberman, a Netanyahu, a Ariel Sharon cuando vivía, a la diputada Ayelet Shaqed, a Moishe Feiglin, vicepresidente del Knesset, son todos adios, no tienen sangre semita, son todos ashkenazim. Con lo cual, en definitiva, el verdadero antisemitismo que vemos, por ejemplo, en Palestina, es el cometido contra los pueblos semitas de los palestinos por los adios israelíes. Con lo cual, en esta gran confusión, en este sinsentido, el verdadero antisemitismo que hoy ve el mundo es en contra de los pueblos árabes, los pueblos musulmanes. Inegablemente, esto han podido hacerlo por la gran fuerza que tienen sus medios de difusión, la gran fuerza que tienen su dinero a través de distintas dirigencias para poder llevar e imponer su punto de vista, pero en realidad es una falacia. Y el vocablo, o la acusación insultante, amenazante, descalificadora de antisemitismo, se hace básicamente para silenciar toda discusión sobre esta problemática, toda discusión respecto de la manera como se impuso al Estado de Israel generando un martirio para millones de palestinos, toda la geopolítica del Medio Oriente llevada a cabo por Gran Bretaña, la Unión Europea y notablemente Estados Unidos en contra de los pueblos semitas árabes y en el caso ya mucho más puntual de mi país, para esconder las intervenciones e intromisiones inmorales y obscenas de las organizaciones sionistas internacionales, del Estado de Israel en particular, a través de la Embajada de Israel en la Argentina y de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, aprovechándose de organizaciones sionistas locales que viven en la Argentina, pero que no operan a favor de la Argentina, como puede ser la DAIA, la AMIA, la OSA, organización sionista argentina, que en su misión declara que el centro de la comunidad judía tiene que ser el Estado de Israel. Y uno diría, bueno, yo como argentino siento que el centro de mi vida espiritual es la República Argentina, como vosotros lo debes considerar que es España. En este caso no, la OSA dice que el centro de la vida de todo argentino de origen judío tiene que ser el Estado de Israel. Con lo cual a mí me ha traído más de un problema, más de un dolor de cabeza, les he dicho, si tanto quieren estar en Israel, pues vayan. En definitiva, es un caso único, el sionismo es prácticamente un caso que no tiene parangón donde una etnia muy pequeña, pero tremendamente poderosa, puede organizarse, coordinarse, ejecutar planes de acción en todo el planeta con objetivos puntuales, porque puede llamar a su asistencia desde la fuerza tremenda del dinero de la Internacional Dorada a través del sistema bancario, como así también los multimedios a través de esta gran red informática que existe hoy en el mundo, y ejerce mucha presión. Para ir redondeando esta idea en este breve video, en este breve mensaje que quería compartir con ustedes, hay un libro muy recomendable por Sirtle que se llama La Política Exterior Norteamericano y el Lobby de Israel. Lo escribieron dos autores, el señor Stephen Walt, que fue el decano de la Escuela de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fue el decano, y otro señor que se llama John Mearsheimer, que fue el jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, donde en un voluminoso libro de 600 páginas demuestra, muy bien referenciado, del año 2007 es el libro, 2007, la manera en que estas organizaciones sionistas logran a través del poder del dinero, el poder de los multimedios, la influencia de financiar las campañas de todos los senadores, los diputados, los futuros presidentes, los intendentes, legisladores, el favor que van a recibir futuros jueces, etcétera, 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 cómo logran imponer su voluntad, que es siempre hacer que Estados Unidos, la gran superpotencia, dé un apoyo irrestricto al Estado de Israel. Tan es así que en determinado momento lo grafican en una frase que a mí me quedó grabada, logran torcer, estas instituciones sionistas, la política exterior norteamericana, refiriéndose a los lobbies pro-israel, de manera tal que esa política exterior norteamericana prioriza el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y eso se ve trágicamente en Irak, en Libia, en Siria, donde, sí, por supuesto, mueren soldados norteamericanos en nombre de Israel sin saberlo, pero infinitamente más trágico es el millón y medio de iraquíes que han muerto, los 400.000 libios que han muerto, las decenas de cientos de miles de sirios que están muriendo, y así sucesivamente. Un gran primer ministro de un país musulmán, Malasia, Mohamed Mahathir, dijo en el 2004-2005, en una conferencia que se decía al respecto, que los judíos mundiales tienen un gran talento, logran que otros peleen por ellos y mueran por ellos a través de esta influencia tan magníficamente descripta por estos dos profesores, Stephen Wald y John Mearsheimer, de las universidades de Harvard y de la Universidad de Chicago. De manera que ahí está, por así decirlo, planteado un poquito este problema, que amerita un estudio profundo, interdisciplinario, que amerita un intercambio de información, pareceres, experiencias, y que por sobre todas las cosas, amerita un gran, gran debate público. Miren, yo en mi país, desde hace ya nueve años, que la DAIA me viene acusando sistemáticamente de antisemita, es más, en este momento me han hecho una denuncia penal por antisemita, por supuesto, no va a ser otra cosa, que vengo pidiendo que la comunidad judía, en mi propio país, tome distancia de Israel, tome distancia de la DAIA, tome distancia de todos aquellos que se consideran con el derecho de hablar en nombre de toda la comunidad israelí, porque si no, están quedando pegados o asociados al genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Palestina y a otros crímenes que cometen el sionismo, en mi país, por ejemplo, en lo financiero, con los fondos buitre, y un señor Paul Singer, en Estados Unidos, que es el jefe de uno de los máximos fondos buitre que están aplastando a mi país, y otras fechorías que cometen ciertos segmentos de la dirigencia sionista y que, en alguna medida, ensucian el nombre de la totalidad de la comunidad judía en el mundo y en distintos países. Por fortuna, en mi país, y en los últimos meses apenas, y esperamos que nosotros hayamos tenido algo que ver con eso, desde nuestro proyecto Segunda República, grupos de ciudadanos argentinos de origen judío han tomado distancia, han formado una agrupación aparte y le han dicho a la DAIA y a todas las organizaciones sionistas ustedes no hablan en nombre nuestro. Y debido a las acusaciones obscenas que han hecho contra la República Argentina, y no tan solo un circunstancial gobierno como el de Cristina Kirchner, el propio canciller argentino, Héctor Timerman, él mismo de origen judío, le acaba de decir a la DAIA y a la AMIA que ellos no hablan en nombre de él como ciudadano judío. Con lo cual, va despacito produciéndose una reacción saludable porque es la mejor forma de proteger incluso a las poblaciones judías en todos los países en contra de injusticias que se han producido a lo largo de la historia haciendo este gran debate. Y es en eso que los felicito a ustedes allá en España por este espléndido congreso que están haciendo, al cual les deseo muchísimo éxito, porque tienen el coraje ustedes de plantear estos temas y agradezco que me hayas invitado, Miguel, para hablar sobre este tema específicamente, porque justamente aprovechando la tecnología que hoy tenemos de Internet que nos permite este magnífico esquema de YouTube y de Skype y de todas estas comunicaciones, que hoy ya la información está menos monopolizada en pocas manos. Ya los hombres y las mujeres pueden empezar a hacer algo que es la clave para superar no solamente los problemas en cada país, sino en todas las comunidades, que es pensar con el cerebro propio y no pensar con el cerebro ajeno. Por eso, con esto concluyo este breve mensaje. Les mando un gran, un abrazo muy grande desde Buenos Aires, un saludo muy fraternal, un gran saludo a Miguel Celades, a Pilar Reyes que ha ayudado, sé muchísimo en la organización de este congreso y les deseo el máximo de los éxitos y todo lo mejor para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!